Y el Ministerio de Medio Ambiente informó que el operativo de rescate en la playa El Valle de Samaná, donde fueron retirados cinco comercios, lo ejecutaron porque esos establecimientos estaban a espalda de la ley de medio ambiente que prohíbe infraestructuras dentro de la franja de los 60 metros de la Pleamar. Los representantes de la entidad recuerdan que la ocupación de los 60 metros de la Pleamar degrada el perfil de las playas y es una zona vulnerable por su gran biodiversidad, ya que allí arriba anidan especies como tortugas marinas, crustáceas y otros. Y recuperar áreas que durante casi dos décadas fueron ocupadas por personas de manera ilegal y así darle la oportunidad a todos los ciudadanos que puedan venir a esta hermosa playa del Valle y disfrutarla ya que es de dominio público. En los últimos meses el Ministerio de Medio Ambiente ha realizado intervenciones similares en varias playas del país, un proceso que será extendido a otras localidades para continuar con la recuperación de estas áreas.